¿Tienen definido por quién van a ir a votar el próximo 7 de mayo? No, qué buena pregunta. No. No sé cuándo es la elección y falta información. Poca información. No hay nada claro. No tengo la verdad idea. Ni siquiera se los candidatos. ¿Piensas ir a votar? Qué interesante. O sea, ¿se es obligatorio o tengo que ir? 7 de mayo es la fecha de la elección y este tipo de respuestas se repite. Las encuestas de opinión también reflejan la distancia entre la ciudadanía y el proceso. Uno que, atención, nos convoca a todos porque ese día el voto es obligatorio. Votar es importante. Es importante porque puedes elegir, participar y decidir. También es importante que sepas que este domingo 7 de mayo deberás votar por los candidatos y candidatas al Consejo Constitucional. Esta es la campaña que este lunes lanzó el gobierno para orientar y entregar información de cara a los comicios que elegirán a los redactores del texto constitucional. Y aunque el despliegue de los candidatos comenzó el pasado 8 de marzo, el ambiente electoral no se ha hecho sentir cuando restan escasos 13 días para las elecciones. Llevamos cerca de un mes de campaña en la calle, digamos, y también con la franja. Y no ha cambiado la falta de interés, de entusiasmo de la gente por este proceso. Lo que observamos es una fatiga constitucional. Pareciera ser que los ciudadanos, los chilenos y chilenas están cansados. El spot lanzado a esta jornada no fue considerado como suficiente por algunos sectores políticos. Incluso la UDI responsabilizando al gobierno oficial a la Contraloría por esta supuesta falta de información del proceso. No existe ninguna campaña de información salvo la que recibimos hoy día a través de redes sociales. Antes era porque se involucraba mucho, ahora es porque se involucra poco. Creo que ha incrementado la campaña comunicacional respecto de la elección. Pocas veces he visto una campaña más por cumplir sin ninguna intención real de influir y donde el gobierno deja claro que no le interesa que la gente participe. Hay poca información sobre los candidatos, pero también hay un desánimo de la gente. Y ahí somos los partidos quienes tenemos que encargarnos a través de nuestras candidaturas de poder subirle el ánimo a la campaña. Desde La Moneda aseguraron que el spot informativo es un trabajo planificado para dos semanas previas a la elección precisamente para que la ciudadanía se informe del proceso. Al menos llama la atención que el mismo sector que antes nos llevaba a Contraloría acusando que nuestra campaña de voto informado era intervencionismo político. Hoy día nos lleven a Contraloría exigiendo que hagamos una campaña informativa. Lo importante es que el gobierno ha estado trabajando en la campaña informativa y hoy día partió. Este es el resultado del trabajo que se viene preparando hace semanas. Desde el gobierno recordaron que la Contraloría desestimó cuatro requerimientos en contra del Ejecutivo por la campaña informativa del plebiscito de septiembre del año pasado. El spot informativo de esta elección comenzó a circular ya en redes sociales y medios de comunicación y en las próximas horas será parte de la programación en televisión abierta. Deberás votar por los candidatos y candidatas al Consejo Constitucional.